Después de la tempestad, viene la calma. Hola, ¿cómo estás? ¡Wow! Cuando llegó el huaico, se llenó de lodo y todo, pero veo que han trabajado bastante para poder limpiarlo. Sí, gracias a Dios estamos aquí nuevamente abriendo, así que le invitamos a todos para que nos puedan acompañar a todos en Semana Santa, Día de la Madre, que estamos aquí para atenderles. Esta es una forma correcta de presentación de los tenedores. Sucede que muchas veces en los restaurantes campestres, por el tema del ambiente que es abierto, el polvo y todo lo demás, es importante manejar el tema de la limpieza. Miren ustedes. Y ustedes pueden disfrutar de Seco Cabrito. ¿Qué tal presa? Por lo menos esa presa ha tenido sus 200 gramos, ¿no, Rafael? 200 gramos, ¿no? Yuca, frejol. El chancho al palo. Muy bien presentado. Acá está la parte crocante, el chancho al palo, miren ustedes. Ese es el privilegio que tenemos, ¿eh? Viene el choclo. Viene la papa la huancaína, perdón, la papa sancochada con crema la huancaína. Un plato representativo de aquí de Guarán. Y el otro plato típico es el famoso pato en ají. La presentación típica, las yucas, el frejol. La carne del pato cocinada a leña. Nos dicen que es pato de corral. Y el otro plato que es tradicional, que lo sirven de cortesía. Pero hay mucho que le gusta más la carapulca que el pato en ají o el chancho al palo, ¿eh? Viene un tremendo platazo de carapulca. Todo esto aquí en San Blas. La crecida del río afectó terrenos hacia arriba de San Blas, porque San Blas estaba protegido con un enrocado. Lamentablemente, predios más arriba no tuvieron esa protección. Y el agua ingresó por allá e inundó parte de la piscina y parte del local. Hemos conversado con los encargados del restaurante San Blas. Ellos nos manifestaban de que cuando el agua ingresó al restaurante, lo primero que pusieron a buen recaudo fue a los animales. Luego a las personas que vivían acá. Y lamentablemente, después el lodo, las piedras, inundó la piscina. Esto ha motivado de que los empresarios puedan reinvertir, reinventar y mejorar y dejar en óptimas condiciones este famoso circuito de piscinas aquí en este restaurante. Y algo más. Este circuito de piscinas es único en la provincia de Boral. Con unas cataratas muy bonitas. A diferencia del modelo, del diseño tradicional de las piscinas, en esta oportunidad encontramos un circuito de piscinas. Usted puede pasear a lo largo de la piscina. Puede contemplar parte del paisaje que tiene San Blas. Paisaje natural. Ahora están haciendo una construcción de sillar, que es material volcánico para poder darle una mayor comodidad y calidad en el servicio a las personas que vienen a la piscina. Y luego hay un circuito de cataratas. Tienen ustedes áreas verdes para esparcimiento y un clima agradable y la mejor comida. También están ya ultimando detalles para un excelente mirador hacia el valle de Guaral y Aucayama. Aquí en San Blaspar usted puede disfrutar de áreas verdes, circuito de piscinas, de la mejor gastronomía y sobre todo, el agua es transparente, que mantiene los estándares de calidad que le otorga la certificación, la Dirección Regional de Salud. La Dirección Regional de Salud